¿Cuál fue la oportunidad de venir a Puebla? Pues, fueron muchas cosas. Creo que ya se había acabado un ciclo en mi carrera en Ecaxa y se me da la oportunidad de venir a Puebla y yo encantado. Creo que es un reto importante para mi carrera y esperemos que nos vaya bien en los próximos años. Yo creo que es complicado. Creo que la pandemia nos afectó a todos. Creo que en lo futbolístico un poco más. Este deporte se vive también mucho de la gente. Creo que va a ser un poco triste y lamentable que no haya público, pero acatando las órdenes. Creo que es importante acatar las órdenes de salubridad a las que nos dan, que es tener sana distancia. Yo acoplándome poco a poco al equipo y al grupo y a lo que el profe me pide. Creo que es algo que ya extrañábamos la mayoría de los jugadores, si no es que todo. Pero, como dices, la exigencia es un poco más elevada. Creo que aunque te mantengas haciendo tu ejercicio en casa, no se compara. Ya estando en magnitudes más amplias, creo que ahí se sintió un poco la pérdida de actividad física. Pero acostumbrándonos. Creo que con la altura en mí me ha pesado un poco, pero poco a poco me iré acostumbrando. Pues vete, a mí se me hace un muy bonito estadio. Creo que las remodelaciones que quedaron bien. Creo que es un escenario ideal para levantar la mano y por qué no, si vuelve la gente, no sabemos para cuándo empezar a llenarlo partido tras partido. Creo que eso va a ser la ideología de este equipo y esperemos y así sea. que sabemos que van a estar ahí siempre poniéndonos, que no se desesperen. Creo que eso también es importante, que la paciencia, me imagino que a mucha gente, tanto a nosotros se nos empieza a acabar de estar encerrado prácticamente en casa, pero que poco a poco se está reactivando todo. Creo que eso es importante, que tomemos ahora que sí con mucha seriedad las órdenes que se nos dan. Y sabemos que desde casa nos van a estar apoyándonos y por qué no darles alegrías con Triunf. Bien, creo que hay un buen grupo, varios ya los había tenido antes de compañeros y creo que eso me facilita más para entrar a su círculo, como dices, al grupo. Y creo que me recibieron de muy buena manera y igual yo tengo que recibirlos igual de buena manera. Creo que esto es un equipo, un grupo y si aquí vamos a ganar, vamos a ganar todos. Pues yo me considero alguien habilidoso, rápido, creo que en el... Mi mayor virtud es el mano a mano. Creo que ahí el torneo pasado me metí entre los cuatro ofensivos que ganaban más manos a manos y por qué no este torneo es mi meta llegar a ser el número uno en la Liga. Pues eso, creo que ahora sí que me trajeron como refuerzo. Creo que ya es el paso que esperaba en mi carrera, donde empieza ya la madurez al 100% y la consolidación de un jugador. Creo que ahora, si Dios quiere y me lo permite, poder tomar un rol importante aquí en Puebla y por qué no soñar con un campeonato. Pues mira, yo la verdad tengo tres importantes. Creo que cuando llegué a Nicaxa lo cumplí, que era ganar un título en Primera División y gracias a Dios se me dieron dos, Copa y Supercopa. Ahora yo quiero Liga. Creo que eso es otro plus que me da. Y mi principal objetivo es hacer bien las cosas aquí, claro, en Puebla. Y que de ahí me llamen a selección mayor. Creo que eso es lo que ahorita está rondando por mi cabeza. Creo que estoy en un buen momento, en buena edad para poder levantar la mano y por qué no ir a una convocatoria a selección. Claro, siempre la motivación que la gente te da también es algo extra, como dicen. Siempre te hace ir hacia adelante, hacia adelante y nunca agachar la mirada. Creo que esto es de momentos y creo que estoy en un buen momento. Creo que llego en buena forma, en buena edad y a darlo todo de mí.